No vamos a una llamada. Tenemos unas imágenes de apoyo. Hay un problema en Salcedo, un inconveniente. Parece que hubo un encontronazo que hubo ahí en el desarrollo de las elecciones en Salcedo. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué nos tienen. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ella no puede entrar. ¿Y por qué? Ella no va a entrar. ¿Y qué es lo que pasa? Ella no está ninguna mala su conveniencia. Ella no va a entrar. Ella no va a entrar. Ella no va a entrar. Ella ha venido 20.000 veces. Está bien, está bien. Se puede ir, se puede ir. Es que no, es que entre sola. Ella no va a entrar. Ella no va a entrar. Ella no está sola. ¿Puedo hablar? Es que no es que está mal. Es que está mal. No va a entrar en su casa. No, permíseme. No voy a entrar a nadie. A ella sola. 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 Vamos a dar silencio. ¿Dónde están muertas? No, 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 no. No se debe ir en silencio. Es que no lo están dejando frío. En esa abierta, yo quita vez que yo mismo. Ya, ya. Y uno, dame dos veces. ¿Dónde está que anda, Río? Sí, no, no. A ella. ¿Dónde está su maldita boca? Sí, sola. Bueno, pues entre los votantes. Ella sola. Eso lo manda. Eso lo manda. Eso lo manda. Eso lo manda. Yo la acompaño. No, no, no. Yo no voy a votar. Yo no voy a votar. Ella ya va a votar. Ella sola. No vaya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ajá. Bueno, el asunto es que la señora parece Que quiere a alguien llevarla a votar Alegando que no está en condiciones Pero no se ve mal Y entonces de ahí es que viene la discusión Los delegados del partido contrario Porque el problema es que nosotros estamos todos identificados Exactamente Los delegados conocen a cada uno de sus votantes Así mismo Y hay un partido que se opone A que ella vote asistida Así es Hay personas que tienen evidencia De que deben de votar asistido Pero una persona que se nota coherente Que entre que el ejercicio del voto Es un ejercicio personal Así es No debe de ser Son cosas como que no deben de darse No, que por lo menos debieron amarrarle una gasa o algo Un pie No, pero a lo mejor tenía la cabeza buena